Mujer que ya no estoy sufriendo Me sacó la herida que había en mi corazón Y aunque aquel tiempo me estaba con su tiempo Me hizo que en la vida se vuelva la ilusión Yo sé que vas diciendo que nunca me quisiste Que ya solo buscabas herirme con traición Pero en negar no fue a los besos que me diste Porque en tu labio llego la huella de emoción La traición no tiene según sea la mujer Pues hay unas que quieren con traición y sin agudir Y otras que solo buscan trazer y diversión Pero sigue tu camino mujer y no te asombre El día que te paguen con la misma traición Ya ves que todo cambia y ya no hay de esos hombres Que se entregan a un mando de todo corazón No sigue tu camino mujer y no te asombre El día que te paguen con la misma traición Ya ves que todo cambia y ya no hay de esos hombres Que se entregan a un mando de todo corazón ¡Gracias!